Ondas y nodos, interferencia, reflexión, refracción y difracción. Una onda se propaga con una velocidad de 200 metros sobre segundo. Su longitud de onda es de 1.5 metros y su amplitud es de 0.6 metros. Calcula el valor de su elongación cuando han transcurrido 6 segundos. Desde el inicio de su propagación, vamos a conocer en este caso el valor de W, que significa velocidad angular, el valor de K, que significa el número de ondas, el valor de X, que significa elongación de ondas. Datos, en este caso tenemos la velocidad 200 metros sobre segundo, aquí está en el concepto. La longitud de onda vale 1.5 metros, aquí está la longitud de onda. Tenemos el tiempo, son 6 segundos, aquí está el tiempo, 6 segundos. Y tenemos lo que es la amplitud, que sería 0.6 metros, aquí está el valor. Entonces, vamos a conocer primero lo que es el periodo. Periodo es igual a longitud de onda entre D, velocidad, se sustituyen los valores en la fórmula. T es igual a periodo. Entonces, en este caso, la longitud de onda va a valer 1.5 metros, entre velocidad, que vale 200 metros sobre segundo. Aquí está, 200 metros sobre segundo. Aquí lo tenemos en datos. Entonces, 1.5 entre 200 nos va a dar 0.0075 segundos por ciclo. Vuelvo a repetir nuevamente. El periodo nos va a dar 0.0075 segundos por ciclo. Y ese sería el resultado. Ahora vamos a desarrollar el valor de W, que significa velocidad angular. Y la fórmula es W es igual a 2 por Pi por T. Se sustituyen los valores en la fórmula. W es igual, en este caso, el 2 es constante. ¿Cuánto vale Pi? 3.1416. ¿Y cuánto vale, en este caso, el periodo? El valor de T nos dio 0.0075. Entonces, ponemos el valor de T, 0.0075 segundos por ciclo. Multiplicamos 2 por 3.1416. Y el valor que nos dé lo vamos a multiplicar por 0.0075. Y nos va a dar 0.047 segundos por ciclo. Este sería el valor de la velocidad angular. Ahora vamos a desarrollar el valor de K. En este caso, significa el número de ondas. Y su fórmula es K es igual a 2 por Pi entre D, longitud de onda. Se sustituyen los valores en la fórmula. El 2 es constante. Aquí lo ponemos. ¿Cuánto vale Pi? 3.1416. ¿Cuánto vale la longitud de onda? Aquí lo tenemos en dato. 1.5 metros. 1.5 metros. Este sería el valor de la longitud de onda. Entonces, multiplicamos 2 por 3.1416. Y el valor que nos dé lo vamos a dividir entre D1.5. Y nos va a dar 4.1888 radianes por minuto. Y ese sería el resultado del valor de K. Desarrollamos X, que significa elongación de onda. La fórmula es X es igual a W entre DK. Se sustituyen los valores en la fórmula. X es igual a ¿Cuánto vale W? En este caso W nos dio un valor de 0.047 segundos por ciclo. Vuelvo a repetir nuevamente. W nos dio 0.047 segundos por ciclo. Y ese sería el valor de W. 0.047. Ahora, ¿Cuánto vale K? En este caso K nos dio 4.1888. Entonces, aquí lo tenemos. El valor de K, 4.1888. Dividimos 0.047 entre D4.1888. Y nos va a dar 0.011. Y ese sería el valor de la elongación de onda. Con los datos obtenidos, se sustituyen en la ecuación de la onda. Esta sería la fórmula de la ecuación de la onda. Y es igual a A por seno entre paréntesis W por T menos K por X. Se cierra el paréntesis. Entonces, vamos a sustituir los valores en la fórmula. Y es igual ¿Cuánto vale la amplitud? En este caso, el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 0.6 metros, que sería lo que es la amplitud. Entonces, A vale 0.6 metros. Seno y seno. ¿Cuánto vale W? ¿O cuánto nos dio W? W, que es la velocidad angular, nos dio 0.047 segundos por ciclo. Entonces, W vale 0.047. ¿Cuánto vale T? ¿Qué es el tiempo? Aquí lo tenemos en datos. 6 segundos. El tiempo vale, en este caso, 6 segundos. Menos y menos. ¿Cuánto vale K? En este caso, K nos dio 4.1888, que sería el número de ondas. K nos dio un valor de 4.1888 radianes por minuto. Entonces, aquí está el valor de K. 4.1888. ¿Cuánto vale X? X es la elongación de onda. X nos dio 0.011. Aquí está, 0.011. Este sería el valor de X. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, ponemos 0.6 metros. Aquí está, seno y seno. Entonces, vamos a multiplicar 0.047 por 6 y nos va a dar 0.282 menos y menos. Ahora, multiplicamos 4.1888 por 0.011 y nos va a dar 0.046. Ahora, Y es igual 0.6 metros, seno y seno. Ahora, 0.282 menos 0.046 nos va a dar 0.2359. A este valor, 0.282 menos 0.046 nos va a dar 0.2359. A este valor le sacamos el seno y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 0.6 metros y nos va a dar 0.0022 metros y ese sería el valor de la ecuación de la onda.